El pasado fin de semana, la ciudad de Ambato, en la pista del Parque Extremo de Zamanga, fue testigo de una emocionante jornada llena de adrenalina y destreza off-road, con la celebración de la segunda válida del Campeonato Nacional de Autocross 4x4, organizada magistralmente como ya es una tradición por el Club 4x4 Tungurahua, y uno de sus principales auspiciantes, Luba Auto Parts. Las categorías en las que los pilotos participaron fueron las siguientes, de 0 a 1.800 centímetros cúbicos, la categoría para vehículos más ligeros, donde la velocidad y la agilidad fueron clave. Los ganadores fueron, primero, Marco Guerrero de Ambato, segundo, Patricio Arguello de Píllaro y Edison Garzón de Salcedo, categoría de 1.801 a 2.900 centímetros cúbicos. Una competencia que puso a prueba la potencia y resistencia de los vehículos. El pódium se conformó de la siguiente manera. Primero, Darwin Piedra del Puyo, segundo, Vinicio González de Ambato, y tercero, Giancarlos Carrera también de Ambato. Luba Auto Parts, amortiguadores, filtros, kit de embrague, platos de suspensión, manzanas, radiadores, repuestos super duraderos. Encuéntranos en todas las redes sociales, Luba Auto Parts. Categoría Vitaras, una competencia dedicada a los amantes de este icónico modelo, mostrando sus capacidades en este terreno desafiante. Con una pista especialmente diseñada para desafiar a los participantes, la competencia fue intensa desde el principio hasta el final. Los 120 pilotos exhibieron habilidades excepcionales, enfrentándose a obstáculos y terrenos difíciles, bajo la atenta mirada de los apasionados espectadores que se congregaron para presenciar el evento. Los ganadores fueron, primero, Cristian Acosta de Ambato, segundo, Esteban Medina de Ambato, y tercero, Freddy Cabezas, también de Ambato. Fuerza Libre, la categoría donde los participantes llevaron sus máquinas al límite, demostrando la verdadera fuerza del 4x4. El Club 4x4 Tungurahua, demostró su capacidad para organizar eventos de alta calidad. Las categorías fueron diseñadas para desafiar la destreza y la resistencia de los pilotos, creando una competencia feroz y emocionante. Los triunfadores en esta categoría fueron, primero, Abner Vivas de Quito, segundo, Luis Toctahuano de Píjaro, y tercero, Ángelo Carvajal, representante del Tena. Novatos, una categoría emocionante que dio la bienvenida a nuevos talentos en el mundo del 4x4. Quienes entraron al top 3 fueron, en lo más alto del podio, Diego Salguero, segundo fue Diego Guerrero, y tercero, Vinicio González. Luba Auto Parts, amortiguadores, filtros, kit de embrague, platos de suspensión, manzanas, radiadores, repuestos super duraderos. Somos distribuidores exclusivos de autorepuestos universal. Categoría damas, un homenaje a la destreza y habilidad de las mujeres en el mundo off-road. Las ganadoras fueron, Verónica Ruiz, Jenny Barrio Nuevo, y Ligia Racino. Con más de 5.000 espectadores entusiastas y más de 120 pilotos valientes, el evento se convirtió en un espectáculo inolvidable. Cuadrones, la categoría con la cual se inauguró esta competencia, mostró un despliegue impresionante de destreza y control sobre estos terrenos difíciles. Motos, una nueva categoría que agregó un elemento adicional de emoción y velocidad. Contó con el apoyo de Bastrop Racing a cargo de Santiago Vásquez, y los campeones de cada categoría fueron, Danilo Valle, Freddy López, Franklin Moya, y Frank Mako. El Club 4x4 Tungurahua agradece a todos los participantes, patrocinadores y espectadores que contribuyeron al éxito de esta inolvidable jornada. La carrera 4x4 en Ambato se consolida como un evento anual imperdible para los amantes del todoterreno en Ecuador. No se olviden de compartir este reportaje para que siga creciendo cada año y se sumen más intrépidos pilotos.